Equivocados Del libro Aroma de galletas, poemas y cuentos de Antonio Fernández Molina e ilustrado por Isol. Aquel libro no era para leer, solo era para tenerlo en las manos, pero algunos obstinaban en leerlo y, al no conseguirlo, lo arrojaban lejos mientras decían ¡Esto es un laberinto! Y si el azar traía la lluvia en ese momento o una circunstancia similar, se quejaban más descontentos aún. ¡No comprendemos nada! ¡Todo anda de cabeza! Los más no volvían a acordarse del libro, pero algunos perdían el sueño y entonces imaginaban cualquier cosa absurda y por la mañana se levantaban diciendo ¡Ya tengo la solución! Pero, todos estaban equivocados.